¡Hola! Mi nombre es Rexy y bienvenidos a este video. Hoy vamos a ir a la premiere de Wicked. ¡Oh my God! En Australia. Estoy muy emocionada porque Universal nos ha invitado a ver la premiere. Y aparte a entrevistar a Ariana Grande y a Cinturino. Estoy muy emocionada. El problema es un poco mi inglés. Espero que sí me entiendan. Y aparte... Es que estoy muy emocionada. Dios mío, no puede ser. Sufro un poco de problemas, de nervios. Y cuando me emociono demasiado o algo así, me suele pasar. Me desmayo. Pero eso no sea la cosa. En este momento no quiero hacer el ridículo en frente de Ariana Grande. Ni nada de eso. Ni de Cintia Rivo. Ni de todos los actores. Los voy a ver a todos en vivo. Voy a hablar con ellos y los voy a ver. ¡Ay Dios mío! ¡Es demasiado! Hay que volar hacia Sidney. Así que vamos. ¿Qué estamos esperando? Vamos a ver. ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, ok, voy a firmar autógrafos A ver, dame estos ¡Ahí está Ariana Grande! ¡Ahí está Ariana Grande! ¡Firmando autógrafos! ¡Ariana! ¡Ay, me muero! ¡Ay, sí, ya! ¡Ay, me muero! ¡Ariana! ¡Ariana, hazme caso, por favor! ¡Fírmame la cara! ¡Ariana! ¡Ariana! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me quiere volver! Ya otra vez estoy de vuelta y aquí está mi amiguísimo Jeff Él y yo trabajamos en Jurassic Park ¡Hola, Jeff! ¿Te acuerdas de mí? ¡No! ¡Se le subió la papa, Jeff! Pero es que de verdad él y yo trabajamos juntos Aquí voy a dejarles una prueba de que sí Mi amigo Jeff me invitó para que tomemos fotos Para que me tomen fotos aquí en la alfombra ¿Verdad, Jeff? Porque ya te acuerdas de mí ¡No! ¡Ay, voy a posar! ¡Ay, baila! ¡Eso, Jeff! ¡Baila, baila! ¡Eh, eh! ¡Baila! Amigos, ya llegó el momento más temido y esperado Del día de hoy ya voy a hablar con Cynthia Eribo y Ariana Grande ¡Ay, qué emoción y qué nervios! Espero entiendan mi inglés Espero no me desmayes Espero no pase nada malo ¡Ay, estoy muy emocionada y muy nerviosa a la vez! ¡Ay, Dios mío! Se me va la respiración Ok, está bien Ya te toca Ok, ya voy a entrar, ya voy a entrar Ok, deseen mi suerte, amigos Ya es mi momento Vamos a ver a Ariana Grande, ¡qué emoción! ¡Ya, Cynthia Eribo! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! Oh, hi Hi, Ariana Hi, Cynthia Hi Are you okay? Yes Yes, I'm fine I'm totally fine And you You look fine I'm obsessed with your shoes Oh, my God You guys are so beautiful I'm a person I'm sorry First question Um... Um... Uh... 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 What? Yes, girl, yes I can't say this too loudly But I love having a new shoes But I love having a new shoes so much Me so much Thank you It's crazy I know you guys I know it's... I know it's... I know it's... Come on, no! Right here I know it's... I know it's...